Hola, ¿qué tal? En esta ocasión visitamos la ciudad de Lobos, ubicada a 98 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y fue fundada el 2 de junio de 1802 por José Salgado, una ciudad con 45.000 habitantes aproximadamente. La plaza principal inicialmente fue llamada Buenos Aires, por ser la ruta que unía a las dos ciudades. Más tarde, en homenaje al centenario de la Revolución de Mayo, cambió a 1810. La plaza es muy linda, está muy prolija, es muy arbolada y cuenta con varias esculturas y monumentos. Entre estos monumentos vamos a encontrar al de las Madres, un monumento inaugurado en octubre de 1962 y cuenta con cuatro placas en homenaje a las Madres de los cuatro soldados caídos en Malvinas de la ciudad de Lobos. También cuenta con un monumento en homenaje a los bomberos voluntarios, inaugurado en febrero de 1995. La parroquia Nuestra Señora del Carmen se encuentra frente a la plaza. Es monumento histórico nacional del de 2004. José Salgado, en 1802, asigna el espacio actual para el templo. Originalmente era una sencilla capilla de barro y paja. Y en 1803 es cuando se realiza la primera celebración religiosa. Tres años después se la asigna recién como sede parroquial. A mediados del siglo XIX se comienza a construir el edificio actual. En esta parroquia están sepultados Domingo Soriano Arevalo, que era ayudante de Manuel Belgrano. También están sepultados José Salgado y su esposa. Y tres de los párrocos que tuvo el templo. Cuenta también con una hermosa puerta de cuatro hojas con sus vitrales. También visitamos la casa natal de Juan Domingo Perón, que se encuentra a pocas cuadras de la plaza principal. Ubicada sobre la calle que lleva el mismo nombre al 400. En esta casa el expresidente nació y vivió los primeros años de su vida. Fue inaugurada por el mismísimo Juan Domingo Perón el 25 de octubre de 1953, durante una visita a Logos. Se la decretó Monumento Histórico Nacional ese mismo año. Posee un patio de placas y cuatro salas para recorrer que nos cuentan las distintas etapas de su vida. Todos los elementos exhibidos son originales, salvo algunas cartas que son copias. Las salas llevan por nombre 8 de octubre, conmemorando el nacimiento de Juan Domingo Perón. La sala 25 de octubre, día que se inaugura el museo. En esta se encuentra una secuencia de fotografías de cuando el general visitó la ciudad de Logos y algunas de sus pertenencias. La sala centenario, que conmemora el centenario de Juan Domingo Perón. Y en esta sala se encuentra una colección de elementos y armas donadas por él. La sala 17 de octubre, que allí se encuentra las pertenencias que fueron traídas de la quinta 17 de octubre, situada en Madrid, España. Saliendo del museo y continuando el recorrido, llegamos a la calle Pilar, donde nos encontramos con el Paseo de las Esculturas al costado de las vías de la Estación de Logos. Este paseo fue inaugurado en el año 2006, y es un espacio donde nos muestra obras, esculturas y murales de artistas lovenses. La sala 17 de octubre, que allí se encuentra las pertenencias que fueron traídas de la quinta 17 de octubre, En el lugar del paseo se encuentra la Plaza de la Soberanía. Este espacio honra y rinde homenaje a todos los excombatientes de la Guerra de Malvinas. Posee el mástil más alto de la ciudad, donde flamea la bandera argentina. Además, cuenta con placas recordatorias y cañones y elementos utilizados en aquella gesta histórica. Enfrente de la Plaza de la Soberanía, nos encontramos con la Plaza Italia. Este es un recreo infantil que data de los años 30, cuando se ideó un espacio exclusivamente para los niños. A fines del año 2009, se remodela esta plaza, contando con juegos para chicos con capacidades diferentes. Nos encontramos frente a los galpones, donde alguna vez funcionaron los talleres del ferrocarril. Este espacio verde se recuperó para la recreación familiar y eventos culturales. La ciudad de Lobos es cabecera de partido, que además cuenta con otras localidades. En Palmes de Lobo, Arevalo, Antonio Carboni, Elvira, Villa La Guercio, Salvador María, Los Chacras y Zapiol. Algo que nos gustó de Lobos es la recuperación de los espacios verdes, donde colocaron juegos para los chicos, mesas para los adultos, para pasar un lindo día familiar. La estación de Lobos es una típica construcción inglesa que fue habilitada en 1890. Pertenece a la línea Roca y Sarmiento. A partir del 2015, se implementa un servicio regular entre Cañuelas y Lobos, parando además en Uribalarrea. Hay dos servicios matutinos y dos mapertinos en ambos sentidos. Sobre el andén se conservan los carteles de la ubicación de las oficinas y servicios. Además, vamos a encontrar en esta estación los muebles originales. Una forma de informar a los pasajeros era mediante carteles, como se hacía antiguamente. Si te está gustando el video, no te olvides de suscribirte. Dejarnos un me gusta y un comentario. Saliendo de la estación, vamos camino al Parque Municipal, donde es un espacio verde que cuenta con 17 hectáreas. Y fue creado en 1918 para proteger a la ciudad de los vientos. Posee una importante plantación de eucaliptos, tilos, palmeras, paraísos y pibes. Dentro del parque se pueden realizar distintas actividades. Saliendo de Lobos, nos dirigimos a la estación ferroviaria Salvador María, ubicada en la pequeña localidad con el mismo nombre, Partido de Lobos. Esta estación fue inaugurada en 1884 por la Compañía Ferroviaria del Sud. Es un servicio que actualmente no está funcionando. Se cerró en el 2018. Continuando el viaje, nos dirigimos desde la estación Salvador María hasta la Laguna de Lobos, que son aproximadamente unos 5 kilómetros. Nos tocó un pedazo de calle de tierra y llegamos al Club de Pesca de Lobos. Este camping es el primero que vamos a encontrar antes de llegar a la costanera, donde se puede pasar el día, acampar, pasar una semana, se puede ser socio o no. La laguna cuenta con una gran costanera muy cuidada para pasar el día en familia. Luego de pasar una tarde maravillosa en la laguna, emprendemos el regreso a la ciudad de Lobos, donde encontramos el contraste entre las construcciones nuevas y las antiguas en la ciudad. Esto nos llamó mucho la atención y nos pareció un dato de color y muy bonito. Más adelante, nos encontramos con el polo productivo agroecológico en Palme de Lobos, donde se incentiva a la gente a la producción de su propio cultivo. Estación en Palme de Lobos es una estación única en su tipo por poseer tres andenes. En sus años de esplendor, el ferrocarril marcó un gran crecimiento para esta zona. La posición estratégica de la estación permitió la creación de grandes talleres ferroviarios, produciéndose con ellos la llegada de gran cantidad de trabajadores. Hoy por hoy, el tren de pasajeros ya no circula por esta estación, y los talleres y el depósito de locomotoras hace años que están sin actividad. Solo quedan las locomotoras viejas de vapor y en muy mal estado, y está ocupado además por asentamientos precarios. Esta estación, aunque está administrada conjuntamente por tres empresas distintas, se encuentra en muy mal estado. Una lástima que la estación se encuentre en este estado con la historia que posee, pese a haber sido declarada Patrimonio Histórico y Arquitectónico de la Municipalidad de Lobos, y a pesar de que su operación impulsó a la actividad industrial y comercial en la zona, con el establecimiento de grandes fábricas. Y así terminamos el viaje por la ciudad de Lobos, una ciudad llena de historia y con muchos espacios verdes, recomendable para pasar el día. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribir, dejar un comentario de lo que te gustó del viaje. Chau chau. Adiós.